¿Qué es la posibilidad de dar lugar a gobiernos que justamente lo que hacen es valorar la educación pública, valorar la escuela pública y la universidad? Pensemos en todos los derechos que tenemos a partir de gobiernos como este, de este edificio en donde se está haciendo justamente esta jornada que se está ampliando en este momento, también por gobiernos populares que piensan en las universidades. Entonces dar lugar a esto es justamente dar lugar al futuro, a lo que podemos hacer si seguimos pensando desde los derechos para todos y para todas. Hay tiempo para poder trabajar con otros y con otras en pensar cuál es el derecho que se puede cancelar si no se opta por un gobierno que piense en el bien común. Tuvimos ejemplos como la dictadura genocida hace 40 años atrás, justamente a 40 años de democracia. Tuvimos el ejemplo entre 2015 y el 2019 de cómo acecharon a la universidad pública en relación a todo lo que se estaba haciendo, trámites, títulos, subsidios, la posibilidad de pensar en los investigadores y en las docentes, en los docentes de todas las escuelas públicas. Eso es lo que puede volver a suceder si no se opta por un gobierno de derecha y no por un gobierno que piensa en el pueblo. Nosotros trabajamos con aquello que presenta y deja al desnudo las vulnerabilidades que todavía tenemos que abordar como Estado y que son producto de lo que hoy se va a discutir, que son los modelos de desarrollo, son los proyectos de desarrollo, en el plano económico, productivo, en materia de políticas. Bueno, para que se realmente consoliden derechos es necesario tener algunas condiciones que no están escindidas de las políticas económicas y de educación, etcétera, etcétera. Así que, bueno, estamos hoy para discutir eso en el lugar que tiene que ser, que es la universidad pública, que tiene que responsabilizarse por los destinos de nuestro pueblo. Bueno, la provincia tiene enormes posibilidades, es el corazón industrial de la Argentina, tiene la mayor cantidad de pymes, la que aporta más al PBI industrial, y en ese sector, el sector petroquímico juega un papel fundamental, el pueblo petroquímico de Bahía Blanca, las perspectivas de offshore, con su impacto en Mar del Plata en cuanto a la creación de trabajo. Lo que sí es que necesitamos que esto sea sostenible, sea desarrollo industrial agregado de valor, pero con el cuidado ambiental.